Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión preparamos estas deliciosas tortas de pierna adobada que quedan riquísimas. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar la pierna adobada que hicimos en el video anterior. La pueden desmenuzar o cortarla en láminas, como ustedes gusten. Vamos a utilizar frijoles guisados, teleras la cantidad necesaria, chiles jalapeños, lechuga, aguacate, rebanadas de tomate, rebanadas de cebolla, mantequilla o margarina, mayonesa y mostaza. Las teleras las partimos a la mitad y les vamos a untar mantequilla o margarina. Si no les quieren poner la mantequilla o la margarina, las pueden, los pueden tostar así sin ella. Le ponemos en ambos lados. Y esto solamente es poquito, nada más para que tenga un mejor sabor cuando tostamos el pan. Aquí tengo calentando el comal. Vamos a poner el pan para que se tueste. Vamos a poner el pan. Ya que tenemos los panes tostados, a la parte de abajo le vamos a poner mayonesa. Esto ya es al gusto. Un poquito de mostaza. En la otra parte ponemos aguacate. Le ponemos un poco de frijol. Y se lo untamos. En la parte de abajo ponemos la lechuga. La lechuga, si gustan, la pueden picar o le pueden poner las hojas enteras. Ponemos la carne. Esto que tengo aquí es el caldito que soltó la pierna cuando la cociné. Solamente le quité la grasa y reservé esto. Ahora le ponemos un poquito aquí encima de la carne. Esto es para que tenga más sabor. Solamente un poquito para que no se chorree cuando no la comamos. Le ponemos chiles jalapeños al gusto. Unas rebanadas de tomate. Cebolla. Y la cubrimos. La partimos por la mitad o la pueden dejar entera, como ustedes quieran. Y vean, así nos queda. Y estas tortas son deliciosas. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.